Vamos a hablar de libros. Este libro fue publicado en 1911, o sea, hace más de 100 años, y en su momento levantó gran polvoreda. Hubo los que apoyaron, hubo los que en cambio se opusieron, en fin. Es uno de los libros más importantes del anticlericalismo, al punto que su autor, Humberto Muñoz Cornejo, hay una calle en Sopocachi muy importante que lo recuerda, fue en su momento excomulgado también sus escritos. Se llama Así Habla, Zapa Rastroso, y ha merecido una segunda edición, más de 100 años después, aquí el año 2016, y ha sido recientemente presentado. Vamos a hablar con Juan Carlos Gutiérrez, su editor, y Jesús Rojas, historiador. Les doy las muy buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Juan Carlos, ¿por qué publicar un libro tan antiguo? En primer lugar, porque el tema es llamativo, eso es lo primero, ¿no? Pero si uno va investigando, Humberto Muñoz Cornejo es parte de un movimiento intelectual muy importante en Bolivia, del que formaron parte Franz Tamayo, Alcides Arguedas. Además de las ideas, digamos, que son muy importantes, en tal sentido, digamos, se trata de ver la época, una época muy importante para la intelectualidad boliviana. Y posteriormente, digamos, hay otras motivaciones más que van saliendo conforme uno va investigando el tema. Bueno, Muñoz Cornejo fue alcalde de La Paz cuando Bush, cuando Peñaranda. Fue también un periodista prestigioso, fue jefe de redacción del Tiempo, fue director del Tiempo de La Paz también, un periódico fundado por Víctor Muñoz Reyes y José Salmón Vallvián. Fue director también de Última Hora, del diario, de los principales, y más de la vieja razón también, de los principales periódicos de la época del liberalismo. Vamos a pedir, por favor, a Jesús que nos hable un poco del contexto de esto. Ah, algo más. Comenzó como anticlerical, pero terminó sus días como un católico convencido. Ahora sí, Jesús, háblanos un poquito de la época liberal. Buenas noches, ¿no? Primero, primeramente a los que nos están viendo en la televisión, quiero agradecer el espacio, ¿no?, a TV, y también un poquito, ¿no?, estar presente aquí, ¿no?, porque por hacerse el destino en el mes de abril, mandé una invitación aquí para otra actividad y recién estamos aquí, ¿no? Cuando hablamos del autor y hablamos de lo que es la obra, si hablabas a Paz Rastroso, hay que remontarnos a lo que es a inicios del siglo XX, ¿no? Es un inicio bastante llamativo porque estamos saliendo, diríamos, de una guerra interna y también de una mentalidad de guerra externa, ¿no? Esto podemos hablar de la guerra del Pacífico principalmente, ¿no?, y lo que ha sido el conflicto de la región separatista del norte, ¿no?, con lo del ACA. De igual manera, tenemos una sociedad que está transitando, ¿no?, entre la idea de lo moderno y la idea de lo antiguo, ¿no? El mismo partido liberal lo podemos encontrar enfocado en dos fracciones, ¿no?, los puritanos, por los doctrinarios y los puritanos, por el otro lado, ¿no? Y bajo esta corriente, hablar, por ejemplo, de Humberto Muñez Cornejo, es situarnos, ¿no?, en esa juventud que estaba viendo, esa percepción de que lo nuevo estaba vinculado a dejar lo católico, ¿no? Lo católico está vinculado a lo viejo, ¿no? Lo católico está, digamos, bajo la inspiración de que los principios, las reglas, tienen que cambiarse, ¿no? Y eso es lo que Humberto Muñoz Cornejo y los jóvenes de su generación habían pensado, ¿no? Nada es raro el término matacura y el término come hostia, ¿no?, que se va a ir acuñando en la época. Y generalmente cuando se habla de la época, generalmente se vincula a Nietzsche, ¿no? Está Nietzsche en ese momento, pero es un poco... Claro, de ahí, así habla Zaratrustra, así habla Zapasastroso. Es un poquito tarde, diríamos, ¿no?, en que Nietzsche empieza a llegar aquí a América y a Bolivia principalmente, ¿no? Por azar es el destino, por el oficio que desarrollaba Humberto Muñoz Cornejo, tiene acceso más fácil, ¿no?, a las obras de Nietzsche que cualquier persona, diríamos, el común de la sociedad. O sea, pero es esa juventud intelectual la que va a empezar, ¿no?, a enarbolar esa bandera, ¿no?, del anticleriquismo. Pero aquí también hay que enfocar algo, ¿no? Es una sociedad, como le decía, conflictiva, muy, muy conflictiva, ¿no? Está por un lado el problema del indio, está por otro lado el problema de la modernidad, está por otro lado la idea misma, como le decía, de la juventud de ser joven en aquella época, ¿no? Entonces, es un momento bastante llamativo, y 1911, ¿no?, ya con el liberalismo, ¿no?, a boga, ¿no?, principalmente en La Paz, donde aparece la obra. La obra primeramente pasa desapercibida, ¿no?, porque es publicado, ¿no?, gradualmente en la prensa de la época, pero a medida que se va entendiendo el mensaje, ¿no?, que se va relacionando con la sociedad paseña, ya empieza a tener adeptos, y son jóvenes los que se van a vincular a esto del zaparrastroso. Incluso el zaparrastroso aparece como el, diríamos, ese grupo artesanado, ¿no?, que está empezando a surgir dentro de la ciudad de La Paz. Y al final se puede ver, ¿no?, generalmente casi en las últimas partes de lo que es la publicación del libro, o en este caso de los artículos del tiempo, que se dirige a ese tipo de personas, ¿no?, o sea, el artesanado que empieza a surgir, ¿no? Además muy influenciado por el anarquismo, que fue la base para la fundación del sindicalismo artesanal y proletario. Quiero leerles una partecita, dice, Oh, Satán, tú el más rebelde, el primer librepensador, que por no doblar la cerviz, fuiste arrojado del cielo para inspirar al hombre ideas de soberanía y grandeza. Primer revolucionario, yo te saludo. Claro, por supuesto una de estas ideas en su momento para los llamados comeos, que esa ha debido ser realmente escandalosa. Sí, sin duda alguna, ¿no?, pero hay diferentes vetas, yo conforme lo he ido pensando el libro, es decir, hay una multitud de, o varias ideas que uno puede ir aprovechando de este libro, como todo documento histórico, es decir, como todo documento, si se quiere una obra primera, hay mucho que explotar en el libro, ¿no? Hace unos diez días salió en prensa la exposición de uno de los presentadores del libro, porque esto ya se presentó el 2 de junio en el UNICEF. Y él, por ejemplo, incide en un tema muy interesante, ¿no? Humberto Muñoz Cornejo no solo publicó este libro porque se trataba de la influencia de Nietzsche, él además, digamos, tenía en mente la idea de transformar la sociedad y al hombre de su tiempo. Por eso Humberto Muñoz Cornejo no fue un hombre de escritorio, fue, como tú lo dijiste, fundador de Amigos de la Ciudad, llegó ser alcalde de La Paz, y él en sí, digamos, como Nietzsche, en gran medida, plantea al hombre, digamos, contra el grupo, ¿no?, o en cierta manera opuesto al grupo, ¿no? Algo que, sinceramente, es una de las últimas reflexiones que yo he hecho sobre el libro, en Bolivia nunca estuvo en boga, ya sea como etnia o como nación, siempre hemos acudido al colectivo, pero él nos plantea otro tipo de visión del hombre, ¿no? Por último, Juan Carlos, explícanos, ¿cómo llega el primer ejemplar, el ejemplar que te inspira luego, con tu propia plata, sacar esta edición, libro viejo, ediciones, y si habrá otros nuevos libros que vengan? En realidad, digamos, en este oficio de los libros antiguos uno se encuentra con sorpresas, ¿no? Y a mí me pasó la primera vez por el título... ¿Tú eres vendedor de libros antiguos? Tengo una librería con un amigo, en la Sagárnaga, y nos dedicamos a eso, ¿no? Muy bien. Y, bueno, yo pensé que era una burla tal vez a la obra de Nietzsche, lo leí y me quedé sorprendido, porque de que en esa época se hubiera escrito un libro de esta magnitud, que estuvo olvidado prácticamente 105 años, ¿no? Ahora, como proyecto editorial, tenemos en mente, esperamos hasta fin de año sacar otra obra muy importante, hasta fin de año, no puedo adelantar el Nobel porque estamos afinando algunas cosas. Muy bien. Por último, Jesús, la influencia del tiempo, el tiempo fue un periódico que dura hasta el año 20, donde lo cierra Saavedra, pero fue un periódico muy importante por las ideas liberales, ¿verdad? Bueno, hay que recordar que Bautizo Saavedra era liberal también, ¿no? Al principio, sí, bueno, fue una decisión de liberalismo. Y ya con, en este caso, que va a ser el futuro presidente de Daniel Salamanca, ¿no? Daniel Salamanca y el mismo José Manuel Pando deciden crear el Partido Republicano, como una alternativa, ¿no?, lo que había sido el caudillismo de Montes que estaba empezando a surgir, ¿no? Ahora, el tiempo, por azares del destino, y ahí también entran las dos versiones que se han manejado, ¿no? Por un lado, que el tiempo es cerrado a consecuencia de esto, ¿no? Del surgimiento del republicanismo. Y otro también porque el tiempo, y en este caso sus principales editores, por ejemplo, periodistas, van a ir militando en el Partido Liberal y por azares del destino al Partido Republicano. Y era necesario mostrar una imagen diferente, ¿no? Una imagen más hacia el nuevo orden que se había establecido con Bautista Saavedra, ¿no? Pero cuando hablamos del Partido Liberal, el mismo Partido Liberal existe hasta la década del 50. La esencia del Partido Liberal incluso sigue existiendo hasta la actualidad, ¿no? Sus principios, ¿no?, de pensamiento, sus principios de gobierno, de democracia, ¿no? Pero como Partido Liberal como tal es derrocado en 1920, ¿no? Claro. Eso sí es cierto. Sí, terminando. Sí, quería aprovechar para invitar a la presentación del libro en Cochabamba, en la librería El Astillero. Muy bien. En Santibáñez 134, ahí lo pueden encontrar. ¿Y qué día será? Es el 25 de agosto. A Pablo Barrientos le agradezco por darnos el espacio en Cochabamba. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti, yo. Vamos a hacer un corte y ya volvemos.